Mi nombre es Yajaira Mendes, soy la gerente comercial del laboratorio óptico Tópex. Estamos ubicados en San José, Costa Rica. Somos el mejor laboratorio de este país, el cual se dedica a la elaboración de letras astálvicos, utilizando tecnología de cuenta, con los mejores estándares de calidad y servicio. Brindamos servicio a lo largo y ancho de todas las ópticas de este país. Y tenemos importantes marcas, como lo son Chamil, Transition, Futurex y entre otras, las cuales ayudan a corregir las patologías visuales como hipermetropía, miopía, astigmatismo, fatiga visual, daltonismo, entre otras. Nuestros lentes protegen de los filtros de la radiación solar. Y de la luz nociva azul en alta intensidad. Somos tu empresa 100% costarricense.